Tito, déjalo tranquilo, no sea vigilante. ¿Cómo no puede hablar por teléfono aquí del empleado del banco? Él es vigilante. La seguridad, ¿cómo no le ha podido usar el celular? Exactamente, hace mucho que trabaja eso. Y acá en el banco tiene hace ocho años. Seguridad de un banco. María tenía una pregunta para... 15 años trabajando en seguridad de un banco. No, porque en el caso del seguro que usted es empleado de una empresa de seguridad, ¿no es correcto? Sí. Y el banco te contrata a la empresa de seguridad, ya que es la empresa que los manda a ustedes a una sucursal determinada. Sí, depende para qué sea el servicio. ¿Y es cierto lo que contaba el doctor de este curso de una semana? Sí, hay curso de una semana, hay cursería, depende. ¿Y por qué tan corto? El día se avance, cuando ya hay mucho. ¿Pero es tan fácil aprender el oficio que se haga en una semana el curso? No, no, sinceramente no. No, no, porque te enseñan lo que tendría que ser como mínimo seis meses, te lo hacen a una semana y no es... Claro, pero también los policías también se recibieron un año, lo que tendría que durar mucho más. Si un año ya sos policía, aprendés a tirar, todo, que es mucha responsabilidad. Pero lo que pasa es que acá hay una diferencia entre el seguridad, que es seguridad armado que tiene que reaccionar, o es como un sereno que tiene que avisar a los policías, si ve algo raro y no sale de la casita. Porque si es para eso, está bien una semana. Depende de qué tipo de seguridad... Ahora por una ley nosotros no podemos estar armados dentro del banco, pero bueno, en su tiempo estoy armado. Ah, usted estuvo armado, ahora no. Ahora no, hay servicios que sí. ¿Alguna vez vivió un asalto en primera persona en el banco? En el banco no. ¿Y en dónde sí? No, yo tuve... No sé si se recuerda, año 2003. El año lo recuerdo. 2003. Fue secuestrado en Isidro, en la Vuelta del Banco Río. Uy, sí, el asalto en la Vuelta del Banco Río, sí, lo recuerdo. Bueno, a la Vuelta había secuestrado a Pablo Uracio, fue el primer secuestro que le cortaron el dedo al chico. ¡Alá! Sí, en 2003. Bueno, se lo llevaron adelante mío, tiroteo. Bueno, y demás, hasta el 2011 estuve con esa causa, estuve con ese juicio. Creo, muy fruto. Y sí, malísimo. Déjeme que le haga una pregunta sobre un tema mucho menor, porque la pelea principal en el banco es que lograr que la gente apague el teléfono, ¿no? Es que la gente está más mal acotumpada. Y no se piensa que somos nosotros. Fíjate cómo llamaron a un... Hablaron con un custodio, hablaron con un seguridad, te van instalando el tema de la seguridad, ¿no? De la vigilancia, del control. Te dicen, ¡ay! Son trabajos muy mal pagos, con muy mala preparación, y que esto y que lo otro. No te discuten la ley que se... Pero queda, queda como... Por un lado te da la sensación de que queda como en un bloque, ¿no? Como que te... En una radio te están tirando el mensaje de que es gente no preparada. Como el policía que es gente no preparada lo suficiente. En otra radio te están diciendo. Y se les da una ley con tanto poder, tanto poder, tanto poder. Cada vez más poder, más poder a gente menos preparada, ¿no? Digo, ¿qué quieren? Una matanza. Ahora, la persona que usa una... Escucha una radio sola, no puede conectar los dos mensajes. Y además, si vos ves la estructura de FM Metro, la estructura de FM Metro no es de punición sobre los sistemas represivos, sino que es de aval. O sea que en realidad, en el conjunto radial lo que queda, y en forma individual también, el radio Metro te queda garantizándote una aceptación sobre un sistema represivo y un modelo de gatillo fácil. ¿Se entiende? No queda como una cosa que en el imaginario colectivo te... pueda dejar regida la gravedad del asunto y cuáles son todas sus implicancias. Si no, por el contrario, se hace una aceptación de... Hay todo un sistema de cuestiones operativas. Y previamente a eso estaban hablando del bullying cuando en realidad no es bullying político la patotea política ni las operaciones políticas planificadas, ¿no? Digo, es todo muy, 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 muy siniestro, muy cínico, en los medios cima tangente.